Vamos ahora con una polémica sobre la serie de televisión española La República. Porque el PP ha criticado esta serie porque, según ellos, tiene diálogos que encajarían como un guante en un mítin del Partido Socialista. Como diría Rajoy, ¡nos van a meter propaganda hasta en los chuches! ¡Qué apasionante, Miki! Los partidos son un tema que me interesa muchísimo. Anda, pues mira, no sabía que yo que te interesaba la política. ¿Y tú, de qué partido eres? De los de la Champions. ¿Qué dices, chiquilla? Aunque no entiendo por qué se meten los futbolistas a hablar de la República. Es que algunos tienen muy pocas luces, ¿eh? Y tú en la cabeza tienes el apagón de Nueva York, Patricia. Vamos a ver, estamos hablando del Partido Popular, Patri. Que dicen que la serie de la República que hace propaganda socialista. Ah, y es verdad. Es que no veo la República porque a mí el rey me cae bastante bien. Pues no, no. En la serie los de derecha se meten con los de izquierdas y viceversa. Lo que pasa es que en el PP pues ven la serie pues con otros ojos. Para ellos es algo así, mira. Cariño, esto es para ti. Una rosa en un puño. Pongamos algo de música para entretenernos. ¿Sabes una cosa? Siempre que oigo esta música me entran ganas de votar sobre mi pierna izquierda. Cariño, tenemos que hablar. No te quiero. Me he enamorado de mi zapatero. Es normal, arregla también los zapatos. Son tan buenas sus reformas. Ay, que me viene la alergia. ¡Pesote! Jesús. ¡Pesote! Jesús. ¿Tienes algo? Sí. Utiliza este pañuelo. Gracias. Es lo mejor para superar una crisis de alergia. Gracias. ¡Hola, cariño! Hola. Tu nuevo novio. ¿Cómo estás? Creo que me da un infarto. Tranquilo. ¡Ah! 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 Ya le he contado lo nuestro y se lo ha tomado muy bien. ¿Verdad, cariño? Sí. 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 Pe-pero mierda. Pe-pero mierda. Va-va-ya. Me-me he quedado ta-ta-ta-ta-ta-mudo del disgusto. Pe-pero mierda. Pe-pero mierda. Pe-pero mierda. ¿Qué te pasa? Cariño, vayamos a la playa a celebrarlo. No. A la playa no. Odio las gaviotas. Y hay mucha arena. Pero tranquila. No te preocupes que está Rubal con la pala. Y ya sabes que Rubalcaba. Ah, pues, pues me gusta ese plan entonces. ¿Vos?